Este miércoles 2 de junio, investigadores de la institución se hicieron presentes al lugar para conocer de primera mano lo que sucedió. Henry Morales, investigador del Cuerpo de Bomberos, dijo que en los últimos días se registra una caída alta de rayos en el país. Precisamente esa se presume fue la causa del incendio el martes 2 de junio, en horas de la tarde-noche. Los bomberos en Pérez de León recibieron la alerta a las 5 y media de la tarde, donde les informaban que se observaba juego en la estructura ubicada sobre la piedra en San Rafael Norte. Por ello se tuvieron que desplazar con extintores de agua y machetes y palas para controlar el juego. A pesar del esfuerzo de los bomberos, la estructura fue consumida por completo por las llamas. Morales indicó que tomaron fotos y pruebas en el sitio, las cuales serán analizadas, por lo que no pueden anticipar los resultados de la investigación. No quiero anticipar nada al trabajo de investigación, pero sin embargo pueda ser que en ese momento la intensidad de la rayería en esta zona haya sido única tal vez una excepción durante todos esos años de que usted habla y esta vez le tocó a la imagen. Hemos sabido de que hay rayos que han caído sobre casas de habitación, antes también no veíamos eso. Hemos tenido incendios provocados por rayos en casas de habitación, por lo tanto creo que la imagen, lástima, no era excepción. Asimismo indicó que posteriormente la dirección de bomberos dará a conocer un informe de lo que resulte de esta investigación. Mire, la dirección de bomberos nos envía a nosotros a valorar la estructura, a documentar todo y detallar lo que quedó de ella. Vamos a hacer ese tipo de evaluación. Es probable que se emita un informe que va a tener la dirección de bomberos en sus manos lo más pronto posible, pero sí el detalle, este detalle hay que trabajarlo durante el día, dedicarle horas a detallar toda la estructura, así que aquí vamos a estar por un buen rato. Gracias por ver el video.